Bajo el título Luz y Presencia, las alumnas de las Escuelas Municipales de Pintura de la Puebla de Almoradiel, Quintanar de la Orden y Villanueva de Alcardete, junto con el Grupo Quinarte, nos presentan una muestra colectiva cuyas protagonistas son las mujeres del mundo rural. Niñas, jóvenes, madres y abuelas que en el Día Internacional de la Mujer Rural reciben así este merecido reconocimiento. Hemos decidido organizar este día celebrando que la mujer rural existe, que vivimos en los pueblos, que estamos aquí, que aquí trabajamos, que aquí cuidamos a nuestros hijos y que aquí desempeñamos toda nuestra labor como personas y como seres humanos. Y aquí nos podemos desarrollar en un mundo rural exactamente igual que en el mundo urbano, que en la gran ciudad. La exposición está compuesta por más de 70 cuadros realizados en diferentes técnicas, estilos y formatos, donde podemos contemplar a la mujer rural cuidando de los hijos, trabajando en las duras faenas del campo, haciendo las tareas del hogar o realizando labores artesanales como bordados, costuras o encaje de bolillos. Y se le da la importancia que tiene. La mujer rural es la que mueve el mundo, es el motor, es el eje. Y sobre todo en las culturas rurales, donde la economía a veces es de subsistencia, con cosas muy precarias. Es la mujer que es la que es el motor sostenible de la cultura y de todas las cosas, del mantenimiento de la familia, de la supervivencia, del mantenimiento de las tradiciones populares. La muestra, que está organizada por el Centro de la Mujer de la Puebla de Almoradiel, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y las artistas participantes, podrá ser visitada hasta el próximo día 26 de octubre en el Centro Cultural La Villa.